Música Vamos ya, ¿eh? A ver si tiene parte Hola Está acabando, a los 29 Dale, han entrado a medalla Si es como el nuestro, joder Claro No, no, no Hacía la portería de ellos Cojones Al drama es que no le de, joder No, 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 no No, no, no Ay, he cantado Ay, he cantado Ay, ahí PINGY Ya fue, ya fue sola ahí La bola Pues le pego al otro Porque le pego a la vecina a un ellos No, no No, no No, no No, no No, no No hay que hysteria No lo ha Dioniso Ah, 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 ah No hay que hacer Y No hay nada aquí Reco, una portería Marines, doble salto, doble salto ¡Olé! ¡Cervius! 1979 ¿Habéis visto que es centro, eh? Buenísimo, mira como ha sido la ropa Marines ¿Qué es eso? Quizás Marines ha ido de puta madre Quítale el otro ahí, hija puta Pero es que estaba firme, mira como corre, eh Este es un juego muy divertido Y era gratis Si, para la play salía era gratis, después para que cede no Pero para la play salía era gratis ¡Uy! ¿Habéis otro golpe record? Está, es nuestro ¡Oh, qué haces! ¡Jajaja! ¡Qué maldito! Dale, vale Vamos, que cierre Para hacer a Marines, vale Nada, aquí estoy Me he quitado, pero bueno Bueno, empezamos que marquemos la puerta Qué pena, eh, porque no le estábamos ni dándole Vale Poco aquí, no le estábamos ni dándole Hablado y no le estábamos ni dándole ¡Nosotra! ¡Ana! En la ermia nos te vao pie Hijo de puta, ¿eh? Aquí tengo que salir al ataque porque está en alguna esquina. Claro, no. Creo que se fueron ya dos. Es un poco abusar, ¿no? Es un poco abusar, ¿no? No. 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 Te la roba, te la roba el récord Si ya salen Si 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 hay hay no te va a ir el tio con el coche del pago con el coche del pago con el coche del pago de pascua otro